Deja y amor, fue una tortura Hola amigos, sean bienvenidos a Breves del Espectáculo. Hoy les presento el extraño mensaje que publicó William Levy y asustó a todos. Como es sabido, gracias a su desempeño en la industria cinematográfica y televisiva, William Levy ha consolidado su éxito a lo largo de los años, lo que le ha valido ganar una gran cantidad de seguidores que siempre están atentos a lo que sucede en su ámbito profesional. No obstante, también genera interés diario por los sucesos que ocurren en su vida personal, pero recientemente ha preferido mantener una total discreción al respecto, especialmente después de que surgieran rumores relacionados con su vida sentimental junto a Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus hijos. A pesar de todo, el intérprete ha utilizado varias veces su perfil en redes sociales para expresar su opinión y su postura. Así, una vez más, trajo la atención de los usuarios, esta vez mediante la publicación de una enigmática frase. A pesar de ser muy activo, el guapo actor cubano solo publicó una breve historia en Instagram en la que se puede leer un breve texto en inglés, la cual expresa de manera directa una crítica hacia aquellos que acostumbraban a adoptar el rol de víctima en cualquier situación. Sin mayores detalles de lo que se puede leer en esta historia que después borró, el intérprete volvió a sembrar la duda entre sus seguidores, quienes han manifestado su apoyo incondicional durante todo este tiempo en el que ha estado enfocado en su carrera profesional, ahora con el reciente estreno de la serie televisiva Monte Cristo. Así también, y como te mencioné en anteriores videos, el atractivo actor cubano habló sobre lo entusiasmado que estaba por haber participado en las grabaciones de Monte Cristo, un proyecto que le permitió enamorarse de España hasta el punto de no descartar la idea de mudarse allí si fuera necesario. De hecho, en una reciente entrevista con el diario La Otra Crónica, le preguntaron si esa posibilidad podría llevarse a cabo junto a Elizabeth, a lo que respondió de manera breve y se profundizara en el tema. Solo puedo decir que mi corazón late con ganas y está preparado para abrazar las oportunidades perfectas, dijo durante la conversación, en la que evitó hablar sobre asuntos personales. Pero cuéntame, ¿tú qué piensas de este misterioso mensaje que dejó el actor cubano? Compárteme tu opinión en los comentarios. Si te gustó este tema, déjame tu like. Y si quieres saber más acerca del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones.